¡Muy buenos días! ¿Cómo le va? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué mejor es una visita excelente! ¡Impresionante! Hace falta la hora y presentarla porque todo el mundo la conoce. Ya se olvidaron. Pero podemos decir, con todos ustedes, en la cocina de la mañana de cada día, ¡Ana Río! ¡La querida Ana Río! ¡Pero por día, Ana! ¡Tanto tiempo! ¿Sí, verdad? ¡Tanto tiempo! ¿Qué olvidaron ya de mi con esto? No, no. Esa misión imposible se llama esa película. ¡Complicado! Así da gusto llegar, conocer, compartir con amigos ya, porque hace rato realmente que no aparecía en ningún lado y decidí hoy venir a compartir con ustedes esta mañana porque quiero ver lo que Freddy cocina y también quiero probar. ¿Te gusta cocinar, Ana Río? Me gusta. ¿Tu plato, tu especialidad? Mi especialidad... Comer. Comer, pero me gustaría aprender. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema para aprender? No, claro que no. Si Michelin está aprendiendo, ¿por qué o no? Si yo aprendí a cocinar, si Michelin aprendió, si María he aprendido, ¿qué es? Está bien el curso. Ah, está bien. María está bien. María está cursando. Bueno, Costano, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué desapareciste de los medios? ¿Qué pasó así, hermano? Siempre se te ve entrenando, siempre estás a full. Y me gusta mucho comer. Así es real. Bueno, y en realidad, ¿a quién no, verdad? En realidad, ni un paso al costado de mi carrera como modelo y conductora de debes para dar con todo, con todo, para darle a lo que es hoy en día mi panadería. Ah, una panadería. Sí, estoy trabajando ahí con toda mi familia, tengo una panadería y conquitería, que la planta industrial queda en Itagua y estamos haciendo distribución por todo el departamento central. Muy pronto ya vamos a estar aquí, también en Asunción, va a haber sorpresas. Y estoy trabajando en eso. Qué interesante, qué interesante. Me metí en la cocina, me metí. Ahora entiendo la opo y todo eso también, ¿eh? Claro, todo es, todo. Lo que significa, en la tradición de Itagua. Bueno, ¿y cómo se llama nuestro panificado? La Morenita. La Morenita. La Morenita. Qué linda. Sí, en honor a la Morenita. Quiero destacar que esos empaquetados, les voy a contar que esos empaquetados prepararon mis hermanas y mi madre para traerles aquí a ustedes. Qué gusto. Todos juntos trabajamos para que prueben también a los productos integrales. Freddy, mira, esto va a acompañar de manera perfecta. Sí. ¿Cuál prueba, CIOCY? Este, el palito. El palito. Con salvado. Sí, pasen chicas. Vamos a probar, vamos a probar, en serio. En serio, vamos a probar. Mira que esos son integrales. Sí. Y desayunen mi leyenda. ¿Vos comés? Sí, como todos los días. Les juro. Entonces, el palito es cero. Oye, desayunen mi leyenda. ¿Sí? Sí o sí. Hay que valorar mucho porque la profesión del panadero requiere demasiado... Es bastante enorme, sí. Venga a las 3, 4 de la mañana. Sí. No, te cuento. En la cuadrilla de turno noche entra a las 4 de la tarde. Trabajan todas las noches porque los camiones salen a las 3, 4 de la mañana. Sale por todo el interior. Y por nosotros. Así mismo como usted, nosotros también madrugamos. Yo pongo tu camionera. Sí. Y vos sabés que es bastante enorme porque la oración principal dice, danos el pan de cada día. Y es livianito. Tan liviano que es riquísimo. Es súper rico. Sí, sí, sí. Sí, pero es mentira. Bueno, yo creo que muchas personas hasta ahora dicen, no, no se puede consumir el pan blanco porque engorda. Se puede consumir todo. Claro. Siempre hay que tratar nomás de... Las justas medidas. Exactamente. El equilibrio es siempre importante. Y los integrales están súper... La receta del integral es súper integral. Por ejemplo, hoy Freddy va a hacer una milanesa. ¿Integral? Y yo ya tipo sándwich le voy a hacer. Con el pan de hamburguesa. Con el pan de hamburguesa yo ya sé un sándwich. Ahí está. Muchas gracias. ¿Le puedo llevar esto? Muy amable. Sí, claro. Permiso. Bueno, mentira. Vamos a empezar rápidamente con esta preparación. Algo fácil, justamente como opción, al fin de semana, al jueves santo. Hoy no se come... Supuestamente no se come carne roja. No se come, ¿verdad? No se come, ¿verdad? Pero nosotros ya comemos. No, pero por eso digo, opción para el fin de semana. Puede ser un pescado. Aunque como dijo el Papa, ¿verdad? Que a él le preocupa más lo que sale de la boca que lo que entra. Tal cual, fácil. Pero por favor, gente, yo estoy de acuerdo con eso. No, dijo el Papa. ¿El Papa dijo María? Mentira. Vamos a comenzar rápidamente. Mira, tenemos un lomo de cerdo condimentado. El cerdo siempre está presente en las festividades para Vaya. Siempre. Semana Santa, Navidad, Dios nuevo, cumpleaños. Y bueno, lo mismo vamos a hacer acá, por eso vamos a hacer una marinera de cerdo. Guau, qué rico. ¿Alguna vez probaste la marinera de cerdo? No, me encantaría probar. Es muy, pero muy rica. La carne de cerdo por sí es bastante noble. Ajá. Se cocina rápido, es blandita. Sí. Tiene menos cantidad de grasa que otros tipos de carne, sobre todo la carne vacuna. ¿Lomo usamos en este caso? En este caso utilizamos un lomo, ¿verdad? Este acá lo que voy a retirar. La grasita. Demasiado, demasiado muy mucha. Vamos cortando acá. Mientras, mi querido amigo Dios. Pero, ¿cómo no, señor? Estos seis huevos vas a cascar y tirarlos ahí con la harina que tengo acá. ¿Los huevos van enteros? ¿Enteros? Sí, enteritos. Claro y yema. Claro y yema. Y vamos a hacer la masa de nuestra marinera. Siempre se recomienda para que no se te descasca la marinera. Bueno, pero... Ah, es ese mismo, eso mismo quiero saber. Primero, no utilizaría un producto lácteo en el proceso de... Ah, no se puede. No se puede poner leche. Leche, no. O sea, no se recomienda. ¿Quién le hace la leche, Felipe? Y le descasca la leche. Pero vos sabés que la mayoría de las personas cocinamos con leche. Sí. Lo que pasa es que la leche cocinada se despega de la carne. El agua, al contrario, se queda ahí firme. Ah, ya no. Después también hay que batirlo bien constantemente y dejarlo un poquitito reposar a la masa. Ahora, como estamos ya sobre la hora, no vamos a poder hacer eso, pero igual vamos a dejarlo bien, bien condimentado. La milanesa... Acá ya tenemos, Freddy, seis huevos en la harina. ¿La harina es 4-0? Eh, 3-0. Qué goleada, ¿eh? Sí. No, ya lo pasamos, ya. Vean que estamos tres cerritas acá. No, pues... ¿Esto es cerrita, verdad? Sí, que sí es cerrita. Tres contra tres. Ahí tenemos un bastidor y ahí comenzamos. Vamos a ir agregando un poquitito de agua, mi querido amigo. Sí, señor. Ahí está. La idea es hacer la misma masa que la tortilla, pero batirla constantemente para lograr esa... Con fuerza, Freddy, ¿o no hace falta? Vamos a hacer entonces la marinera de cerdo que vamos quedando acá. Sí, señor. Sí, señor. Marinera de cerdo. Sí, marinera de cerdo. Esto ya es mucha gracia. Vamos a agregarle también... Sencillito, Freddy. No hay que complicarse en las vías. Hay cosas que... Las cosas sencillas son las más ricas, mi amigo. Sencillas y simples. Freddy, ¿harina cuánto le pusiste? Una taza más o menos. Una taza. Ana, con el tema de la panadería, me imagino que te despertaste tempranito. Sí, los fines de semana me toca a mí despertarme temprano. Ah, mira, opa. Y los fines de semana me ha gustado descansar. No, pero y los fines de semana me ha gustado descansar. Cuando todo se va de rumba, de joda, yo ya me estoy despertando ahí para ir a trabajar. Hasta cierta hora, porque hay que despertarse temprano para ver pulso urbano, por supuesto. Y tenemos que... En un momento le dije que pare. No dejes tu trabajo, Diego. Mirá que María es más buena o en ese sentido. En ese sentido no. No, no. No, no. Pero vamos aleando. ¿Tú sos más fanática de los dulces o de los salados? Ay, a mí me gustan todos. Dulces y salados. No hay problema. Me gustan todos. Lo que sea... Sí, lo que sea comestible. Muy bien. Yo... Oxidilis. Eso significa entonces que tempranito, sábado y domingo, ¿qué hora es tempranito, Ana? ¿Las cuatro o las tres de la mañana? Y en realidad cuatro. Cuatro, dos, tres y media, cuatro. Pero mis hermanas se despiertan todos los días, tres de la mañana. Aprovecho y quiero enviarle un besote enorme para todos los que están en La Morenita trabajando. También a los panaderos. Claro. ¿Actualmente cuántos empleados tenés a tu cargo? Y actualmente estamos... Casi, casi, casi los 30. 28 entre los choferes, los repartidores. Qué bueno. Somos bastante allá. Te admiro y te felicito. Hoy en día, tener la panadería con el tema de los supermercados es una apuesta. Claro, porque... Es una apuesta más porque estamos en todo el interior. O sea, muchas personas me felicitaron porque, bueno, estoy apuntando a un... Todas las personas... No todos pueden acceder, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos. Recorremos en todo el interior. Claro, claro. Hacemos el recorrido. Muy bien, muy bien. Quiero enviar un saludo rápidamente. Aprovechar y enviar un saludo a José Cañete de la Reserva del Club Olimpia. Le envían un saludo a su hermana de corazón, Nieki, y su sobri, Yuli. Él es de General Aquino, Departamento de San Pedro. Mucha felicidad. Y también a José Luis Sánchez le saluda a su hija Rebeca, nuestra querida compañera Rebeca de Paravisión. José Luis Sánchez está de cumpleaños también y nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en La Cocina de la Mañana. Exactamente. Bueno, mientras voy, dejando acá tienes nada más. Que sal, limón y ajo. El macerado. De esto lo estoy mezclando, le voy apretando. Pero Michelin. Ya condimentada lo que hacemos es pasarlo primeramente por harina. ¿Por qué por harina? Para que sostenga nuestra masa que lo tenemos acá. Y le agrego un toquecito de sal, cebollita de verdeo, huevos y agua. Nada más que eso. ¿Es necesario hacer reposar en el condimento que le pusiste a la carne? Sí. Si está enfermo, sí, dice María. Por eso es que ella sigue de curso todavía. Es necesario dejarlo reposar para que tome el sabor del ajo, tome el sabor del limón. Después de condimentar con comino, con cualquier especia que sea de tu gusto. Yo le puse solamente limón, sal y ajo. ¿Y la cebollita esa? Ese le da un toquecito, un colorcito espectacular. Mientras seguimos cocinando acá nuestra tortilla. ¿Tortilla? ¿Nuestra marinera? Marinera, sí. Ya está. Estamos acá, mi amigo Raymond. Muy bien. Marinera de cerdo. Hoy el plato del día, el menú aquí con Ana Río, que es el día. Bueno, hay un momento que le da demasiado de agudo, que dice que usted quebrantá porque agarrá el limoncito, arriba de la marinera. Deja de quebrantar. Esa es terremoto, terremoto. Tsunami. ¿Ves? Qué rico. Ahora, anímense a hacer esta fantástica pregunta. Fíjate acá, despejando. De marineras de cerdito. Muy rico. Me encanta. Yo voy a comer ocho de esas marineras y voy a traer la panza como Ana Río. Eso es lo más les digo, ¿eh? Yo creo que ella re come pan, re come todo. Sí, es una panza marcadísima. Bueno, yo ya tengo morenita a full. Yo la comiendo a full. Hay que comer de todo. Hay que dar morenita a full. Los muchachos no se desconsentran de la marinera. Nos tenemos que ir, gente. Sí. Ya estamos en falta de tiempo. Ana, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Exitosa. Gracias.